Hola nenes, hoy hablaremos de la numerología Epsilon, antes que nada dejaré las fuentes de este vídeo en la descripción, no como otras personas. Empecemos. Epsilon es la quinta letra del alfabeto griego, en el sistema de números griegos, la letra Epsilon tiene un valor de 5. Se han llegado a ciertas hipótesis. Todos sabemos que el símbolo de la secta Epsilon es la combinación de la letra E y la T. Estas son las letras de la palabra Epsilon, y su valor que es igual al puesto que tiene en el alfabeto ABC. La letra E, es la quinta letra del alfabeto. Este es el valor de la palabra Epsilon con el alfabeto ABC. La suma de los valores es igual a 90, ténganlo en cuenta. Ahora hablaremos de la letra griega lambda. Lambda es la onceava letra del alfabeto griego, la letra K, es la onceava de nuestro alfabeto ABC. En el sistema griego numeral, lambda tiene un valor de 30. El resultado de la palabra Epsilon es 90, 90 son tres veces 30. Entonces se podría decir que tres veces K, es igual a 90, si conectamos el valor griego de lambda con la letra K, K tendría valor de 30. Tres K, son 90, 90 es igual a Epsilon, las tres K representan a Kiflón, Krant, y Krav, los tres dioses de la secta Epsilon. O también al Ku Klux Klan. Hay pistas en el juego del símbolo de la secta Epsilon. O los cinco barberos que hay en el juego, recordemos que la E, en nuestro alfabeto es la letra número 5, y también en el alfabeto griego. Y bueno, eso sería casi todo, lo demás está en la fuente de la descripción, recuerden que todo esto solo es un juego, o nos querrían decir que Epsilon es una parodia al Ku Klux Klan. Pasen todo esto por encima. Salud 3. Pasen todo esto por encima.